la epicarda hay que sacarle el rango S, ya esta jugada, pero hay que sacarle el rango S vamos allá mira me lo volteo a su cochina vieja me lo jugoso es que me recuerdo Marco me ha vuelto yo me me . No hay respuesta. Quiero salvar a los amigos... ...es que me deseo de antes. ¿Es verdad? Ah... ¿Qué pasa? ¿Cómo se va a hacer las personas que se han perdido a la Tierra? Mejor, me ayudaría a ayudarte. La práctica de hacer la práctica es muy fácil. ¿Qué es eso? El naruto y el rinnegan y el rinnegan y el rinnegan y el rinnegan y el rinnegan. ¿Qué es eso? Es muy sencillo, ¿sabes? Sí. ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirle a tu respuesta? No, 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 no. No, 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 no. Pero, primero... ...de esta rinnegan y el 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 rinnegan. ¿Qué es eso? ¿Sasuke? ¿Tienes que esperarte una vida? ¿Sasuke, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer en este final? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres que te cuesta una verdad? ¿Quieres que te cuesta una verdad? ¿Puedes decirle un rinnegan y el rinnegan? ¿Quieres que usas de un rinnegan y el rinnegan y el rinnegan y el rinnegan? ¿Tienes que te cuesta una verdad? Sí. ¿Qué quieres hacer una verdad? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.